¿Qué harás este fin de semana? En sus marcas, listos, ¡fuera! Encuentra tu espacio. Como siempre te traemos la mejor oferta inmobiliaria del país. Junto a una buena compañía. Son los platos del día de hoy, nos van a ayudar para reintegrarnos a nuestro día. Disfruta con Chris Carpentier. Y con toda la familia. Eso es lo que queremos que haga. Escuchando relatos divinos. Son las historias más antiguas que tenemos. Descubre tu lado salvaje. Siempre aprendiendo. Y valorando cada día. ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero vender mi juguete del pájaro loco de 1950. Disfruta el fin de semana en TVMás.